La cuarta transformación que tiene como uno de sus propósitos enaltecer la memoria histórica de México eso todavía hay que escribir mucho porque para reconocer la memoria histórica de México no solamente hay que hacer eventos que reproduzcan las escenas heroicas todas de nuestra historia hay que hacer análisis de cómo entender esas transformaciones para no cometer errores en la cuarta transformación nosotros con gusto en el Estado asumimos esta decisión del gobierno federal y sobre todo de nuestro presidente de la República enamorado de la historia un hombre y creo que es el no hay hoy en México ni ha habido en México alguien que tenga tanta cercanía con la mexicanidad el espíritu del pueblo de México lo conoce Andrés Manuel López Obrador lo entiende lo ha vivido se lo han transmitido gobierno de Puebla hacer historia hacer futuro